¿Qué más? ¿Cómo están? Espero todo chido mi gente Aquí andamos todavía chambeando las nueve y media Guerreros sudando la piraba Sudando la lana Como tiene que ser mi gente, buscándolo sano siempre Vamos a improvisar Es el Chiripa CDMX Miami Yes, estamos bien contentos de siempre gozando de la gente que es buena Sí, sincera, de esas que tiran buena onda sin ninguna paena De esas raras que a nadie le gusta, así que mejor sean buenas personas Hagan cosas que les den buenos frutos Y después disfrutarán de todo lo que les da la vida No sean malos con su prójimo y siempre den lo mejor de ustedes Sean real hasta la muerte Sí, sí, yo soy de CDMX El Chiripa y es de la poblina Navarro bien macguarro desde morro Siempre dándolo de mí Dándolo mejor de mí Dándolo mejor siempre de mí Porque yo sé que puedo hacerlo bien Y si a ti te gusta pues dale un buen like Mi gente buena, mi gente mala Siempre andan en las que no tienen que andar Mejor buenas personas Háganle caso a sus padres y a sus abuelos Para que sean mejores que contentos Estoy rapeando Hoy me siento muy bien, muy al cien Hoy estamos aquí presentes Mi gente, los quiero con todo el corazón Gracias por el apoyo Yo no me desmayo por nada Aquí chambeando hasta la nada Hasta las 500, no importa la hora Siempre entregando buena comida a los restaurantes Pa' que la gente coma y sea agradable Sí, sí, buen servicio Yo el Chiripa es lo que te doy Así que siempre dándoles las mejores vibras de mí Para ustedes Oh yeah, mi gente les gusta A mí me encanta rapearles un rato Sin censura Andamos dando vueltas Se cae todo en esto Que hay amargura que me haga gritar Enojar No estamos manejando la vida Aquí no podemos estar Con mala vibra Jamás Dejen la envidia Dejen lo malo Dejen, dejen, dejen Dejo de un poco Sean buenos Sus padres nunca estarán presentes Nadie es eterno Nadie Sean buenos Mi gente Esto espero que les guste Es un free de mí Así Bien, que, bien, que, bien, que, bien, que, bien bueno De bien, que, bien, que, bien bueno Te está el free con buenos mensajes Buenas cosas, buenas, buenas vibras Siempre cosas positivas que a mí me llenen Un saludo para el poncho, el huesos y todo el barrio de ZMX Para el barrio de Jaya Lía Y también las agüecer a la 40 Y como engana Estamos improvisando Todos vienen de la nada Así, así, metiéndole como yo sé Un saludo a mi carnal, el DJ Crazy Y también al King Sí, Argentina De Argentina a México Somos latinos Seamos buenos Demos siempre la mano Y después Vámonos Latinos Forever En Chiripa Un free mi gente Un free manejando Por la I-95 Un free manejando